¿Qué ha tenido entrado en el Ayuntamiento de Recife? ¿Qué ha tenido entrado en la vigencia del dictado de decreto municipal, decreto INFU 80 barra 2011, hasta que la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se pronuncie sobre estas cuestiones? En conclusión, el parking ha dicho a la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que sigue abierto hasta que la misma se vuelva a pronunciar sobre la cuestión. Nos parece que con esto sin duda ganamos todo y que ahora es la sala del Tribunal Superior de Justicia de Canarias la que establecerá la legalidad o no de ese parking y las cuestiones que hayan que decidir sobre ese parque. Esto es lo que queríamos decirles, nos parece importante porque todo el parking sigue abierto y es la sala la que establece que continúa abierto en los temas en los que está en la actualidad. El decreto nosotros lógicamente lo hemos hecho llegar a la sala y también la empresa ha hecho llegar su recurso a la sala y es la sala la que nos ha transmitido que tanto en cuanto resuelva ese incidente pues se suspende de aumento del decreto. Hay un plazo de unos 20 días que es para la información que va a pedir a todas las partes. ¿20 días a partir de cuándo? Bueno, la sala pide 20 días pero es la sala quien tiene que resolverlo, no es que lo vaya a resolver en 20 días. En 20 días nos establece el plazo para pedirnos la información necesaria a nosotros, a la fundación y también a las partes personales, en este caso a la empresa parking en las Canarias. El alcalde, por supuesto, y la corporación, el grupo PSOE y PP estamos contentos porque esto permite buscar una solución que sea lo menos gravosa para la corporación, menos gravosa para los ciudadanos de Recife, menos gravosa para los negociantes o los que tienen los comercios en esa zona y yo creo que menos gravoso para todo el mundo. Nadie desea que se cierre el parking y que después sean los ciudadanos los que tengan que pagar esas equivocaciones que pudieron haber o esa sentencia que hubo en su día. Por tanto, yo creo que es importante porque esto nos va a permitir un plazo en el que la sala va a analizar y estudiar con detenimiento todo el procedimiento y seguro que, en mi opinión, seguro que será más beneficioso que haber cerrado el parking definitivamente el martes. O sea, va a ser más beneficioso para los ciudadanos de Recife, insisto, para el aparcamiento en Recife, para conseguir que con las políticas de tratar de traer gente a Recife y por tanto puedan utilizar el parking, porque si queremos que la gente venga y no tenemos ni siquiera donde aparcar, pues lo tenemos muy complicado. Yo creo que todo esto es bueno para la ciudad de Recife. Ha habido muchas vicisitudes desde esa época. Quizás en el 2008, a lo mejor no, pero en el 2006 quizás sí. De todas formas, insisto, yo creo que eso ya ahora está pasado, ahora será la sala quien tendrá que verlo y analizarlo. Hay que tener en cuenta también la pasada de puertos a costas y bueno, hay que ver también ese trozo de suelo que también se pronunciaba en el recurso de los 3.188 metros que en su día, cuando la sentencia no había tenido en cuenta o no estaba en vigor la situación básica, a partir de ahí es distinto, es diferente también. Con lo cual yo me alegro muchísimo que la sala sea la que esté analizando, porque es la sala quien va a tomar las decisiones, no lo va a tomar el ayuntamiento. Ya nosotros hemos ejecutado la sentencia tal y como nos requirió la sala y a partir de ahí ahora sin duda es la sala la que decide lo que haya que hacer con respecto al parking en Las Canarias. El ayuntamiento ha estado buscando las fórmulas más beneficiosas para la institución y los ciudadanos de Recife y analizado el recurso de la parte, pues es posible que se pueda ver y analizar y estudiar y en eso están los servicios jurídicos viéndolo porque es posible que se pueda interpretar también, y eso la sala tendrá que verlo cuando nos pida la información, que es posible que esos 3.188 metros estén contemplados en la adaptación básica y por tanto puedan ser legalizables. O sea, es una cuestión que lo pide la parte, pero que lógicamente los servicios jurídicos los están viando. De todas formas, sí les digo una cosa, en la sentencia no se tuvo en cuenta la adaptación básica. La adaptación básica es posterior y es posible, repito, que esos 3.188 metros en la adaptación básica tengan cobertura jurídica. Al ayuntamiento lo que le interesa es que se cumpla la normativa existente y al ayuntamiento lo que le interesa es que se produzca el menos daño posible a los ciudadanos de Recife y a la institución. Usted sabe que si tuviésemos que cerrar eso y tirarlo, eso sería una indemnización tan millonaria que tendríamos que cerrar la puerta en el ayuntamiento. Por tanto, nosotros estamos satisfechos en el sentido de que ese recurso nos ha abierto la puerta para ver si efectivamente también esos 3.188 metros son legalizables. Porque cuando la sentencia se dictó, se dictó previa a la adaptación básica. La adaptación básica fue posterior y parece que la adaptación básica sí que conserva, sí que parece ser, de todas maneras son los servicios jurídicos los que lo miren, lo miren, parece que sí que contempla que esos metros son legalizables. Nosotros estamos esperanzados en que sea bueno para Recife, para los ciudadanos de Recife y para los comercios de la ciudad y para que haya parque en Recife el que la sala haya aceptado ese recurso de la parte. Hemos estado en una actividad frenética buscando fórmulas jurídicas que nos permitan hacer el menos daño posible a la corporación. Eso es lo que hemos estado, una actividad frenética. Es cierto que los empresarios han dirigido a nosotros, preocupados por ese cierre, los comerciantes de la zona esa se han dirigido a nosotros, preocupados por ese cierre, los mismos trupeadores que hemos hablado nos han dicho, hombre, si ustedes están intentando que la gente venga a Recife y le cierren el parque, pues eso no es bueno. Yo creo que muchísimas personas se han dirigido a nosotros, preocupados con esta situación. Estamos buscando las fórmulas de ver qué posibilidades existen con el equipo técnico del ayuntamiento, pero la empresa lógicamente lo que ha dicho es, señores, mire, yo les presento a ustedes esto, suspendan ustedes esto, pero claro, nosotros eso no lo podemos suspender y no lo íbamos a suspender hasta cuando la sala se pronunciase. O sea, aunque ellos se dirigieron a nosotros, el mismo escrito dirigido a la sala lo dirigieron al ayuntamiento, nosotros le hemos hecho llegar que nosotros no vamos a tomar ninguna decisión porque eso ya es la sala la que tiene que tomar esa decisión y afortunadamente la ha tomado. Lo presentaron en su momento. Lo presentaron en su momento. Presentaron la solicitud de legalización.